Bien, dale mal, dale mal. Un balón para allá, dale, dale mal, dale mal, dale mal. Ahora que va a entrar el último minuto y medio. Arrastra, arrastra, arrastra. ¿Te agarras? Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Pilá! ¡Pilá! ¡Bien! Salta, salta, bien Diego, bien. ¡Bien! ¡Nueve, nueve! ¡Bien, salta! ¡Bien! ¡Eso era un robo aquí! ¡Listo! ¡Toma, todo! ¡Vale, amarillo, ganado! ¡Última vuelta! ¡Ganando robo! ¡Última vuelta! ¡Doble, doble! ¡Sí! ¡Doble! ¡Siente! ¡Toma! ¡Venga, va, atacarla, atacarla, atacarla! ¡La cabeza doble! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, que era sumatorio, que era sumatorio, que era sumatorio, sumatorio, sumatorio! ¡No! ¡Que los balones pasen un re! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡A爆. ¡A爆! ¡Al structures! ¡A爆. ¡A爆. ¡A爆! ¡Al hit! ¡Que la fuerza! ¡Save! ¡Bien, r jotain! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Sugo! ¡Casa, cura, cura! ¡Gira, cura! Sí, eh. ¡Bien! ¡Bien! Llegas, llegas, llegas Llegas, llegas, llegas Muy buenas No sale las paredes